Hola amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes una semana más para continuar profundizando en este mensaje del agradecimiento. Para continuar invitándoles a ustedes a que se conviertan en misioneros de la gratitud, en misioneros del agradecimiento, en gente que vive para dar gracias a Dios y que vive para enseñar a los demás a dar gracias a Dios. Bien, como hago siempre al empezar una nueva serie, un nuevo capítulo, quiero hacer un resumen de lo anterior. Les he hablado a ustedes una y otra vez, insistentemente, en los motivos que tenemos para dar gracias a Dios, motivos que son sobre todo los motivos de su amor, de su amor, de su propia persona. Cristo nuestro Señor es el gran motivo de agradecimiento, la Virgen María, los santos, la iglesia, los sacramentos, todo ello sería más que suficiente para ponernos delante del Señor con el corazón rendido de amor. Pero también les dije en el último capítulo, la semana pasada, que Dios nos ha dado muchísimas cosas buenas, algunas de ellas ya no las tenemos, pero las hemos tenido, otras las disfrutamos todavía y quizá, si estamos llorando aquellas, las perdidas, no nos damos cuenta de las que aún nos quedan. Recuerden aquella frase de Tagore, si el sol, si las lágrimas te ciegan los ojos porque se ha puesto el sol, te van a impedir ver las estrellas. Si estás llorando porque ya no tienes algo, a lo mejor no te das cuenta de lo que te queda y solamente te darás cuenta el día que lo pierdas. Por eso, demos gracias a Dios por lo que tuvimos, demos gracias a Dios por lo que nos queda, que seguramente es muchísimo, intentemos vencer esta tentación, esta tendencia que nos lleva a fijarnos en lo que falta en la vida y que nos lleva a olvidar lo que todavía tenemos, que generalmente es mucho más que lo que nos falta. Por último, demos gracias a Dios, les dije a ustedes la semana pasada, porque podemos compartir, porque podemos ayudar a los demás, porque tenemos algo que otro no tiene y podemos dárselo. Es que no es mucho mejor poder ayudar que tener que recibir ayuda, no es mucho mejor dar limosna que tener que pedir limosna y no somos nosotros los que estamos tentándole a Dios con nuestro desagradecimiento, como si le estuviéramos diciendo que nos puede quitar lo que tenemos porque no lo valoramos y no lo valoramos porque no le damos las gracias. Imagínense ustedes que al acabar la jornada, al día siguiente, empezara de cero todo si no hubiéramos dado gracias a Dios por algo. Si no hubiéramos dado gracias a Dios por el dinero que tenemos, al día siguiente no tendríamos nada. Perderíamos toda nuestra salud si no hubiéramos dado gracias por ello. Perderíamos a nuestros seres queridos si no hubiéramos dado gracias por ello. Y nosotros, en cambio, generalmente nunca damos gracias, solo nos quejamos. Acudimos a Dios para pedir, en lugar de acudir a Dios para decirle, gracias Señor, aquí me tienes. Porque de eso es de lo que se trata. Se trata precisamente de convertirnos en gente que efectivamente pide. Pero otra cosa, que pide poder amar, que pide poder servir, tendríamos que ser litigadores permanentes, tendríamos que ser luchadores permanentes con Cristo nuestro Señor para decirle a ese Dios, para decirle a Cristo, Señor, quiero darte el máximo. Y Cristo tendría que decirnos, no importa, no hace falta, no quiero que me des tanto. Esto, generalmente, solo lo hacen los santos. Normalmente, la mayor parte de nosotros lo que hacen es justamente lo contrario. Intentar darle a Dios lo menos posible. Y no te conformarías con esto, y con esto no tendrías bastante, con esto no tendrías suficiente. En lugar de aspirar a darle a Dios el máximo, intentamos regatear con Dios para darle a Dios el mínimo. Hola amigos, ya estoy de nuevo aquí con ustedes después de esta breve pausa. De que estaba diciendo hace un instante, de que somos nosotros los que tenemos que estar interesados en amar a Dios. Si nosotros fuéramos normales, si no fuéramos unos egoístas, si no fuéramos personas que piensan exclusivamente en sí mismos, entonces, tanto amor como hemos recibido tendría que romper nuestro corazón de piedra y hacer que surgiera un corazón de carne, es decir, un corazón agradecido. Tendría que surgir en nosotros con mayor interés que si tuviéramos una enfermedad que buscamos la curación, tendría que surgir en nosotros el deseo de amar, el deseo de agradecer. Tendríamos que ser nosotros los que pugnan con Dios para poder darle a Dios todo lo que pudiéramos. Tendríamos que decirle a Dios cada día, Señor, mándame algo, por favor, pídeme algo, por favor. No puedo resistir a tu amor sin dártelo. Quiero darte todo lo que pueda y quisiera tener más de lo que tengo para dártelo a ti, Señor. Quisiera ser más joven, quisiera ser más rico, quisiera ser más sabio, quisiera tener más cualidades para ponerlo todo a tu servicio. Ojalá, Señor, que tú pudieras ser servido por mí mejor de lo que te sirvo, porque tú te mereces mucho más, Señor, de lo que yo te doy. Esta tendría que ser nuestra oración. Esta tendría que ser la oración normal del cristiano. Por el contrario, lo normal es que nos acerquemos a Dios cuando nos acercamos a Dios, fundamentalmente a pedir, prácticamente nunca a agradecer y, sobre todo, prácticamente nunca a ofrecer, a dar. Pues bien, la persona enamorada, la persona que comprende lo mucho que le debe a Dios, la gran deuda que tiene con Dios, esa persona se acerca al Señor a interesarse por el propio Dios. Es decir, a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? O dicho con un término clásico, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y les decía la semana pasada que la voluntad de Dios es un concepto que generalmente, por lo menos por parte de muchos, se utiliza contra Dios. Y especialmente en el campo vocacional, en el campo de la vocación sacerdotal o de la vocación consagrada, son muchos los que dicen, estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero no sé cuál es la voluntad de Dios. Puede ser que haya algún caso en que efectivamente uno no sepa cuál es la voluntad de Dios, pero yo creo que no es tan difícil saber cuál es la voluntad de Dios. Yo les invité a ustedes la semana pasada a que aplicaran tres criterios para discernir y averiguar cuál es la voluntad de Dios. El primero de ellos es muy gráfico, muy sencillo. Tú fíjate no en lo que Dios quiere para ti, fíjate en lo que Dios quiere en general, en lo que Dios necesita, porque eso lo vas a ver muy claro. ¿Qué necesita Dios? Necesita gente que trabaje por la paz, o necesita gente que trabaje por la justicia, necesita gente que evangelice, necesita gente que perdone, necesita gente que ayude. ¿Verdad que eso lo ves claro? No tienes ninguna duda. Ojalá que hubiera más sacerdotes, ojalá que hubiera más religiosas, ojalá que hubiera más religiosos, o bien, ojalá que hubiera más laicos comprometidos en la vida pública. Bien, y ahora pregúntate, una vez que tienes claro lo que Dios necesita, pregúntate cómo puedes tú participar en esa necesidad de Dios. Es decir, cómo puedes tú colaborar a satisfacer a Dios en esa necesidad que tiene. ¿Puedes tú ser sacerdote? Es a ti a quien te interesa darle a Dios el máximo posible. Es a ti a quien te interesa darle al Dios que te ama, al menos una parte de lo mucho que Él te ha dado. Por lo tanto, eres tú el que tienes que decirle a Dios, Señor, quiero darte el máximo. A lo mejor no puedes ser sacerdote porque no tienes condiciones, porque ya no tienes edad, porque estás casado. A lo mejor no puedes ser sacerdote porque eres, quizá, difícil para la convivencia, porque tienes un carácter fuerte. En fin, por los motivos que sean, porque has llevado una mala vida y te has acostumbrado a unas cosas en el campo de la castidad que ya es realmente prácticamente imposible vencer. En fin, por los motivos que sean. Pero en tu interior tendría que estar el deseo de decirle a Dios, te daré, Señor, todo lo que pueda. Todo lo que pueda como sacerdote, todo lo que pueda como laico, todo lo que pueda como consagrado, todo lo que pueda, Señor. Una vez que eso ha quedado claro, viene la siguiente cuestión. Ya sabes cuál es la necesidad de Dios y ya sabes también qué es lo que tú puedes hacer dentro de ese campo de necesidad. Y ahora pregúntate, ¿y cuál es mi obligación? Claro, tú podrías estar haciendo grandes quimeras acerca de la voluntad de Dios sin darte cuenta de que tienes unos compromisos evidentes y concretos. Eres padre de familia, pues la voluntad de Dios será que atiendas a tu familia. No que estés todo el día de un lado para otro olvidando a los tuyos. Quizás estás ocupado atendiendo a hijos de extraños y no estás ayudando a los hijos tuyos. Esa será la voluntad de Dios para ti. Eres un profesional, eres un médico, eres un abogado, eres un ingeniero, eres un oficinista, eres un ama de casa. Pues la voluntad de Dios para ti es evidente cuál es. Que cumplas bien tu trabajo y que cumplas bien tu profesión. No pienses que Dios quiere de ti que seas un no sé qué en un sitio lejano, cuando lo que estás haciendo es incumplir lo que Dios te está pidiendo en ese momento concreto, en ese sitio concreto donde Dios te ha manifestado de forma visible a través de tus obligaciones lo que Dios quiere. La última cosa, acepta los imprevistos. Acepta los imprevistos en tu vida como una parte de la voluntad de Dios. Quizás pensabas irte de vacaciones y por lo que sea eso se frustra. Bueno, pues esa es la voluntad de Dios. Para ti es un acto de humildad aceptar ese imprevisto. A lo mejor una enfermedad te impide hacer un programa que tenías magníficamente preparado y que era muy importante hacerlo. Esa es la voluntad de Dios para ti. En ese instante tendrás que luchar contra la enfermedad e intentar curarte, pero mientras tanto esa es la voluntad de Dios para ti. Pero la voluntad de Dios, repito una vez más, la voluntad de Dios no es algo que se nos impone. Es algo que nosotros queremos saber, deseamos saber, porque somos nosotros los que queremos darle a Dios lo más posible. Es nuestro interés amar a Dios, no es el interés de Dios. Somos nosotros los que le suplicamos a Dios que nos permita amarle, que nos dé la luz y la fuerza para amarle. Una cosa más dentro de este campo que también es muy importante. Una vez que ya sabemos cómo hacer para discernir la voluntad de Dios, o que por lo menos tenemos algunos criterios de discernimiento, yo les invito a ustedes a que se fijen en una voluntad de Dios que es siempre segura, al 100% segura, porque si tuviéramos que resumir cualquier voluntad de Dios en una, diríamos que la voluntad de Dios es que amemos. El amor es la voluntad de Dios, y esto es evidente, porque Dios nuestro Señor nos ha dejado un solo mandamiento, que es el mandamiento de la caridad, el mandamiento del amor. Hay espiritualidades que insisten en que hay que hacer aquello que más cuesta, y que dicen, cuando dudes, haz lo que más te cuesta. Creo que este es un buen criterio. A mí me gusta presentarlo de otra manera, no de una manera opuesta, de otra manera. Cuando dudes, haz aquello donde hay más amor. Donde hay más amor. Y donde hay más amor a Dios, y donde hay más amor al prójimo. Y probablemente donde hay más amor es también donde hay más dolor, es decir, donde hay más dificultades. Seguramente, porque amar es sacrificarse. Amar es renuncia, amar es sacrificio. Pero tú no estás buscando la renuncia, tú no estás buscando el sacrificio, tú estás buscando el amor. Es decir, no estás buscando, por ejemplo, dar algo y perderlo tú. Estás buscando ayudar a una persona que necesita de tu ayuda. El objetivo es positivo, aunque la consecuencia para ti sea negativa. Tienes que ser capaz de ver eso que tienes que hacer de una forma positiva, y no de ver solamente las consecuencias negativas que pueda tener para ti. Ama, por lo tanto. Ama porque ahí está contenida toda la voluntad de Dios. Y el amor, además, se manifiesta de dos maneras. Y las dos hay que tenerlas presentes. Un amor que se manifiesta a través de la oración, y un amor que se manifiesta a través del prójimo. Es decir, un amor dirigido directamente a Dios y un amor dirigido a Dios a través del prójimo. Siempre a Dios, pero unas veces directamente a Dios y otras veces a Dios a través del prójimo. La voluntad de Dios es el amor. El amor es el camino seguro. El amor que implica sacrificio, que implica generosidad y que, por lo tanto, implica cruz. No olvidemos que Cristo, nuestro Señor, no subió a la cruz porque le gustara estar en la cruz. Él le había pedido al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Subió a la cruz por amor. Subió a la cruz por obediencia al Padre. Porque quiso subir, porque quería redimirnos, porque quería salvarnos, pero Él no quería sufrir. El sufrimiento era algo inevitable, necesario, para el objetivo de nuestra redención, para convencernos de su infinito amor. Pues bien, así tenemos que hacer nosotros. Buscamos el amor con todas las consecuencias de ese amor. Pues bien, sabiendo esto, apliquemos el amor en estas dos dimensiones. El amor a Dios directamente en la oración, el amor a Dios indirectamente a través del prójimo. De tal forma que nosotros, agradecidos y llenos de amor, le decimos a Dios continuamente, Señor, ¿qué puedo hacer por ti ahora? Y entonces el Señor nos dice en un momento determinado, vete y reza. Y en otro momento nos dice, vete y participa en la Eucaristía y comulga. Y en otro momento nos dice, vete y cumple con tus deberes profesionales. Y en otro momento nos dice, vete a hacer un acto de voluntariado, a visitar a aquel enfermo, a visitar a aquel anciano, a ayudar a esa persona que está sola. Y en otro momento te dirá, mira, tienes que ser generoso y dar una limosna, aunque te duela un poco, aunque te cueste un poco, aunque sea un sacrificio para ti, porque hay otra persona o otras personas que están pasándolo mal y que necesitan de tu ayuda. Pero siempre tiene que estar en nosotros el agradecimiento como motivación. Ese agradecimiento busca una respuesta y le pregunta a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres que haga? Desde esa perspectiva es desde la cual Dios te da la respuesta porque tú se la preguntas. Dios no te exige. Tú eres el que le exiges a Dios y le pides, le insistes, le acosas. Señor, dime, ¿qué quieres que haga? Soy yo el interesado en amarte. Soy yo el interesado, Señor, en darte todo lo que pueda. Cuando Dios te ve interesado, entonces te manifiesta su voluntad. Y te dice, mi voluntad es que ames. En esa palabra están contenidos todos los mandamientos. Mi voluntad es que ames, que me ames y que ames al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está siempre resumida la voluntad de Dios. Y una vez dicho esto, entonces tienes que empezar a hacerlo, porque tiene que haber tiempo para la oración y tiene que haber tiempo también para estar con el hermano. Bueno, me preocupa, me preocupa sinceramente, cuando veo gente religiosa, gente católica, gente sincera en su catolicismo, que se queda contenta haciendo mucha oración, pero que prácticamente no tiene ni tiempo ni interés en ayudar a las personas necesitadas. Me preocupa, porque siempre tengo la sospecha y el temor de que eso derive, si no ha caído ya, en un espiritualismo. Y después nos encontraremos con personas que dicen, criticándoles a ellos y ampliando la crítica a todos, que mucho golpe de pecho y que muy pocas obras de caridad. Me preocupa. Pero también me preocupa lo contrario. ¿Cuántas veces he visto gente muy buena, y a veces sacerdotes religiosos y religiosas, sobre todo en los años pasados, que, bueno, pues tenían un gran amor al prójimo, estaban metidos hasta el cuello en los lugares más difíciles, hacían trabajos sociales extraordinarios, heroicos, maravillosos, pero que apenas tenían tiempo de rezar, que apenas tenían tiempo, o que no tenían interés en celebrar la Eucaristía? Es como el título de aquel libro, Carta del Señor a una monja demasiado ocupada. Estaba tan ocupada, tan ocupada, que no tenía tiempo para aquel para el cual tenía que tener más tiempo, que era Dios nuestro Señor. Tenemos que encontrar el equilibrio. Tenemos que encontrar tiempo para todo. Tenemos que encontrar la madurez. Es decir, tenemos que ser, como pedía San Benito a los suyos, tenemos que ser personas que rezan y trabajan, ora et labora. Tenemos que ser personas que aman siempre, que aman siempre, porque el amor es de Dios y porque la única voluntad de Dios para cada uno de nosotros es la del amor. Y por lo tanto tenemos que ser personas que encuentran cada día, cada día, un tiempo para rezar. No será lo mismo el tiempo que tiene que dedicar a la oración una monja de clausura que el que tiene que dedicar a la oración una madre de familia con un montón de hijos. Eso ya lo puso bien de manifiesto San Francisco de Sales en su tiempo con aquellas preciosas lecciones que daba a Santa Juana de Francisca de Chantal. Es decir, no será lo mismo el tipo de devoción que tendrá que llevar la monja de clausura que el obispo o que el laico o que el sacerdote o que el religioso. En cada vocación esa oración tendrá que tener unas características distintas. Pero todos tenemos que rezar. Pero no es que tenemos que rezar, y esa es la diferente perspectiva, no es que tenemos que rezar sólo porque lo necesitemos. Tenemos que rezar porque tenemos que amar. Rezar es una forma de amar. Cuando voy a rezar voy a amar. Cuando voy a rezar voy a estar con el ser amado que necesita de mi compañía. Y por el mismo motivo tenemos que comulgar. ¿Cuántas veces la gente se plantea la Eucaristía sólo desde la propia perspectiva? Sólo desde el propio punto de vista. Necesito ayuda, voy a comulgar. Necesito consuelo, voy a comulgar. Presentan la Eucaristía como un alimento. Y no cabe duda de que la Eucaristía es un alimento. Pero es mucho más que un alimento, es una persona. La Eucaristía no es una cosa. Que no nos engañe la forma. La forma es el pan, ¿de acuerdo? Que no nos engañe el pan. La Eucaristía es Cristo vivo. Es la presencia real de Cristo. Es el Hijo de Dios en la forma de pan. El pan es sólo la forma, no es el fondo. La sustancia es Cristo nuestro Señor vivo. Persona viva de Cristo. Presencia real de Cristo en la Eucaristía. Si fuera un pedazo de pan, si fuera una Coca-Cola, si fuera una bebida, un vaso de agua, el vaso de agua, le da igual si yo lo bebo o no lo bebo. Yo me acerco al vaso de agua pensando en mi exclusivo interés, porque el vaso de agua ni siente ni padece. Es una cosa, no es una persona. Pero yo no puedo relacionarme con Cristo en la Eucaristía como si fuera una cosa. Como si fuera un vaso de agua. El alimento es una terminología correcta e incorrecta a la vez. Correcta porque realmente es alimento para mí, para mi alma. Es consuelo para mí. Pero incorrecta porque corremos el riesgo con esa terminología de olvidarnos de que la Eucaristía es Cristo. Es una persona que tiene sentimientos, que tiene corazón y que está esperándome a mí, necesitándome a mí. Por eso, yo oro por amor a Cristo. Es un acto de amor. Es Cristo quien necesita de mi oración. Yo voy a la Eucaristía y comulgo por amor a Cristo. Es un acto de amor. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen un padre anciano que está, porque no pueden atenderle, en un asilo donde está siendo muy bien atendido, quizá por unas religiosas, ustedes acuden a su padre anciano solo cuando ustedes lo necesitan. Hoy necesito ver a mi padre anciano, voy a verle. Porque si ustedes hacen eso, posiblemente no irán mucho a ver a su padre anciano. Estamos siempre tan ocupados y pasarán las semanas, quizá los meses, y su padre se quedará sin su visita. Uno va a ver al padre anciano que está en el asilo, porque el padre anciano es el que necesita la visita. El padre anciano es el que necesita de la compañía del hijo. A lo mejor el hijo no necesita de la compañía del padre o la necesita poco. O se puede pasar mucho tiempo sin verle. Pero dice, no, mi padre me necesita. Mi padre está solo. Mi padre hace mucho tiempo que no me ve. Mi padre se va a llevar una gran alegría cuando me vea. Venga, y coges a la familia, coges a los niños, vámonos todos a ver al abuelo que está allí solo y que necesita de nuestra compañía. Les invito a que hagan ustedes lo mismo con la Eucaristía. Cristo, Eucaristía, es el gran solitario. Es el que está todos los días mendigando nuestro amor, mendigando nuestra compañía. Y cuando uno entiende esto, cuando uno comprende esto y está enamorado, está lleno de gratitud, sale de uno mismo el deseo de decirle a Dios, Señor, yo todos los días, no una vez a la semana, y porque me obligan. Todos los días, Señor, yo quiero venir a estar contigo todos los días. Voy a venir a convulgar todos los días. No hace falta que me obliguen bajo pena de pecado mortal, Señor. Es que soy yo el que quiere estar contigo. Señor, aparte de que es mi derecho, es mi suerte, es mi fortuna, es mi don, es que aparte de eso, Señor, tú me necesitas. Y por eso, Señor, yo quiero estar aquí contigo para hacerte compañía, para amarte como tú mereces que te ame, como tú necesitas que te ame. Y eso, con respecto a Dios directamente. Y ahora miramos a Dios indirectamente en el prójimo. Es el propio Cristo el que nos dijo, quien hace esto al más pequeño, a mí me lo ha hecho. Y quien no se lo hace al más pequeño, a mí me lo ha dejado de hacer. Tenía hambre, recuerden ustedes, tenía hambre, me habéis dado de comer, venid, benditos de mi Padre. Tenía sed, me habéis dado de beber, venid, benditos de mi Padre. Estaba desnudo y no me habéis vestido, id, malditos de mi Padre. Nosotros, por amor a Cristo, por amor al Señor que tanto nos ama, es con Él con quien tenemos la deuda, no lo olviden ustedes, por amor a Cristo es por lo que nos acercamos a los hombres que sufren, a los hombres necesitados, a cualquier persona que necesita nuestra ayuda para pagar en Él la deuda con Cristo. Debemos de tener esto presente porque muchas veces esos hombres no tienen nada que ver con nosotros, no nos atraen para nada. Incluso es posible que no merezcan nuestro amor. Por ejemplo, cuando esas personas nos han hecho daño, cuando nos han ofendido, cuando han sido personas que han agraviado nuestro nombre o el de nuestra familia. La deuda no la tenemos con ellos, la tenemos con Cristo. Es el amor a Cristo el que nos motiva a sacrificarnos y a sacrificarnos incluso hasta el punto de dar la vida. Cuando perdemos de vista las motivaciones espirituales, nos quedamos sólo con motivaciones humanas. A veces funcionan, a veces no funcionan. Hay personas más generosas humanamente en las que les funcionan las motivaciones humanas. Pero incluso en esos casos hay unos límites. Y el límite es el de decir, hasta aquí llego, ya no quiero saber nada más porque ya he hecho suficiente. En cambio, cuando las motivaciones son espirituales, en ese caso, tú nunca tienes un límite. Porque cuando te cansas, cuando dices, hasta aquí llego, entonces te acuerdas de que con Dios tienes una deuda infinita y que es imposible que la pagues del todo. Y es por amor a Dios por lo cual tú sigues haciendo esas cosas aunque esa persona no se lo merezca, incluso aunque esa persona nunca te lo vaya a agradecer. He perfilado así, queridos amigos, en estos doce capítulos, incluido el de hoy, toda una vocación. De eso, ya explícitamente, de esa vocación a agradecer, les hablaré a ustedes la semana que viene en el último capítulo de la serie. Pero de nuevo les digo, amen ustedes con un amor de agradecimiento. Circulen ustedes en este camino de la religión por la vía de la gratitud y no por la vía del miedo o del egoísmo. Circulen ustedes por la vía del agradecimiento y conviértanse en personas que animan a los demás a agradecer. Les invito a ustedes a que los que quieran participar de esta experiencia se pongan en contacto conmigo en el e-mail que aparece sobre impreso voluntarios.retemail.es Cristo merece nuestro amor. Cristo tiene derecho a nuestra gratitud. Cristo ha ganado con creces nuestro corazón. Dios quiera que reciba de nosotros la respuesta que merece. ¿Quién quiere agradecer? ¿Quién quiere amar? ¿Quién quiere enseñar a los demás a agradecer y amar? Les espero la semana que viene. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias.